Y lo vamos, Sierra Caliente Y ese grito mexicano chileo Señoras y señores, vamos a loyeros Un orgullo tan grande, primeramente Agradecer a Dios Todo Poderoso Allá para saludar a la familia Que hoy se vise de manteres largos En estas hermosas 15 primaveras De la señorita Perla Muchísimas felicidades Que Dios la bendiga, compañero Gracias por la invitación Iniciamos ¡Sáquenlo con la Juego de Icén! ¡Y arriba, tierra caliente! ¡Órale, órale, órale! ¡Súbale, ingeniero! ¡Y eso! En una mesa salpicada de licor Están los vidrios de una copa que rompí Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero qué importa me jodas yo por ti No sé si el sol se metió, acaba de salir Mis manos tiemblan y mi vida se desgarran Desorientada sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo, me guarde de la ley Le estoy comiendo por un beso tu retrato Y entre mis gritos de dolor lloro con él Sé de negarme las caricias que te pido Me entrego el vino que también es un placer Tierra caliente, Olga ¡Gracias, gente bonita! Dormí borracho y borracho desperté No sé si el sol se metió, acaba de salir Mis manos tiemblan y mi vida se desgarran Desorientada sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el barrio de la ley Me estoy comiendo por un beso tu retrato Y entre mis gritos de dolor lloro con él Sé de negarme las caricias que te pido Me entrego el vino que también es un placer Buenas noches, vamos a iniciar con la música Los temas nuevecitos se los presentamos Para todos ustedes se llaman las dos hectáreas Pero mi compañillo Castañeda dice ¡Andele, andele, 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 andele Y le voy a saludar a mi compañillo Castañeda A toda su bonita familia Familia Castañeda cerrada Y chópele toda mi gente de tienda caliente Las dos hectáreas de tierra que me heredará mi padre La sembraba con cariño para salir adelante La realidad era otra La realidad era otra Estaba peleando de hambre Un amigo de mi infancia una tarde me propuso Vamos saliendo de pobreza Vamos dándole otro uso Les juro que en poco tiempo Mi situación se compuso Por aquellas dos hectáreas sembradas de hierba mala Inició una nueva vida Pues con dólares pagaba Después ya fueron doscientas Las hectáreas que sembraban Y la tierra de Guerrero ¡Andele, andele! Y el saludo ya para la gente de La Monera Gente de Cusamala A mi gente de Amuco de la Reforma A toda mi gente de Guerrero A toda mi gente de Michoacán A mi gente de Juchitán ¡Saludos! ¡Andele! El que se metía al negocio de traficar con la hierba Vive rodeado de lujos Y la gente lo respeta Bandas y grupos norteños Tocan en todas sus fiestas El caballo que montaba Se murió de la tristeza Y el manchete que portaba Enmoquecido se encuentra Lo cambié por mi chayene Y un aprieto de reta Amigos de Sinaloa De Jalisco y Michoacán De Guerrero y Tamaulipas Hay aritas por igual Aquí tienen a un amigo No se les vaya a olvidar Y es el seco sin su mano Fuego, pariente Y rechorreció ¡Buena suerte! Y una suerte porque vamos a soportar El estilo de...